Al igual que el AVE Fénix, el mercado de fichajes renace de las cenizas de la Liga que llega a su fin. El Real Madrid pretende reforzar su centro del campo con Isco. El Málaga pide por el jugador de 21 años 35 millones que podrían rebajarse si Álvaro Morata se incluyese en el trato. Si dicho traspaso se llevase a cabo, el jugador del Málaga compartiría posición con uno de los jugadores franquicia del Real Madrid, Mesut Ozil. El Real Madrid y Mustafa Ozil, padre y representante del jugador, se reunieron la pasada tarde con la intención de mejorar y ampliar el contrato del alemán. Otro que se encuentra a las puertas del club blanco es Gonzalo Higuaín. El argentino está con un pie en la Juve que muestra interés por el delantero desde las pasadas navidades. Un año más el culebrón del mercado de verano se lo lleva a Neymar. Pese a que las negociaciones con el FC Barcelona estaban muy avanzadas, la pasada noche dieron un vuelco cuando el Santos exigió mejores condiciones económicas, superando así los 23 millones que ofrecía el equipo culé. ¡No! ¡No! ¡Gracias!